Buenas, en el vídeo de hoy vamos a convertir un plano de tamaño ANSI-D en un plano del tamaño ANSI-A Lo primero que deciros es que un plano del tamaño ANSI-D tiene 864 milímetros de largo por 559 milímetros de alto Lo que tenéis que hacer si queréis convertir un plano de la serie ANSI-D en un plano del tamaño de la serie ANSI-A es doblar por la mitad y luego por la mitad Fijaros como hago, cojo el tamaño de la serie ANSI-D y como veis lo doblo exactamente por la mitad Ahora una vez que lo tengo por la mitad lo vuelvo a doblar por la mitad y por el otro lado continúo utilizando la marca que ya tengo y ya veis, con esto el ancho ya me queda del tamaño ANSI-A Ahora en el alto, como veis lo único que tengo que hacer es también doblar por la mitad ¿Vale? Y así tenemos nuestro plano del tamaño ANSI-D en tamaño ANSI-A Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta y suscribiros al canal Gracias Gracias